¡Aplausos! Una estrecha mega televisión aquí vamos a hacer escudo vintage igual que la camiseta que estreno hoy a ver si da suerte no me lo he querido y pueden ver antes 2A número 8 ¿Quién lo llevaba en esa época? En esa época Punichi Puede ser, es factible Fari, ¿te acuerdas de él? Fari con la cruz todos falló en San Andreo En Arceisala contra el Portugalete, contra el Roda lo hemos traído, esperemos que es el partido más clave desde el 2009-2010 que fue la última vez que subimos en segunda pues continúo siendo amuleto te he traído un detallito albinegro, una ficha de póker de cuando estuve jugando en el T3 a mí Yo te he traído otro detallito hostia una loncha de jamón esta es la que vamos a probar hoy mira mi vecino ¡Ole! Vecino ¡Ole, papá! Me ha traído un bocal un bocal de vinagro de tortés voy con rectamente de vinagro ¡Que bueno! Dime el resultado va 2-0 2-0 vale, vale, vale yo creo que iremos a la porroca ¿no? Bueno, vamos a reír en los acontecimientos contigo va a ser un auténtico placer como siempre pues compartir este partido este partido tan esperado vengo de dar una vuelta por la ciudad está completamente plagada de banderas albinegras por los pontones hay gente con las bufandas con las banderas y tal y cual y tal y cual va a ser de gran impacto lo haremos una llamada gran celero que ha salido hoy en la prensa escrita y me han mandado una foto a ver si lo reconocía y evidentemente fue observador y a la primera de cambio te lo he detectado un auténtico crack le tendrían que poder una puerta con su nombre sonor en Castalia desde mi punto de vista o una estatua o algo similar porque desde luego que jugadores con su portanto físico y con su calidad humana pues escasean la verdad que si es nuestra historia pues no res un célebre personaje previa en el restaurante El Coto podéis venir beber y comer y tal y cual dale Juan y tienes un segundo buenas tardes estimada audiencia de la televisión estamos en el bar restaurante El Coto lugar típico del albineguismo cada partido salen uno aquí pues tiene aforo completo casi siempre Toni hoy creo que no va a ser excepción ¿verdad? ¿cómo? ¿que no va a ser excepción? no, hoy no va a ser excepción hoy va a estar el bar pues eso muy lleno de gente con muchas ganas de a ver si gana el castellón y yo creo que lo vamos a lograr respecto al partido ¿cómo ven nuestras posibilidades? ¿qué te parece el rival que nos ha tocado? hombre es un partido único todo puede pasar y vamos creemos que hoy podemos ganar y vamos estoy seguro que vamos a ganar seguro esa es mi impresión la verdad que es un sitio donde te tratan maravillosamente donde puedes venir a tomar una copa a tomar una cerveza a comer a cenar y lo comentado un lugar de tránsito habitual durante toda la temporada y hoy no podía ser menos aforo completo Toni un gran profesional de la hostelería nos ha atendido muy amablemente y vamos a ver ya continuar con este partido partido lo que había construido lo que había construido se lo construyó de todos los últimos ... ... ... ... ... Estamos con Alberto, que dice que es natural de la Rioja. No, natural de Caseo y del barrio La Guinea. Alberto, ¿qué has traído hoy? 50 litros de vi de la Rioja, porque se ha trabajado para dos semanas. Muy bien. ¿Se te caerá alguna lágrima? Muchísimas. Si guanyemos, la gana. Pero si perc, deuré 50 casas de vi allí. ¿Has hecho alguna promesa si ganamos? Sí, a la maré por el lleno. ¿Te ayudó? Muy bien. Pues a la maré por el lleno. Si guanyemos, pues despedimos a Alberto. Y si perdemos, emborracharé. Y si perdemos, emborrachará. Muy bien, Alberto. El fin del partido estamos con Víctor, gran aficionado albinegro y socio. Víctor, ¿sensaciones? Positivas total. El Castellón sube sí o sí. Sí, 100% albinegro y a tope, a por todas. Más fácil imposible, chico. Entonces, ¿qué te ha gustado el rival que nos ha tocado? Dentro de los cuatro oponentes que podíamos tener, después del análisis que hemos tenido, creo que es el más factible que podíamos tener. ¿Más nervioso que el Día del Portugolete o menos? Parecido, pero con mejores sensaciones. Me parece genial. Última pregunta. Si el partido hubiera sido a puerta abierta, ¿te hubiera desplazado a Málaga? Por supuesto que sí. Por supuesto que si no, sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda. No hay problema. No hay distancia para el primer mismo. Nada. Adelante. Pues nada. Despedimos la conexión. Aquí hay un albinegro que tiene tatuado el escudo. Albinegro puro y duro. Albinegro puro y duro, tatuado en la sangre, como no podía ser de otra manera. Eso se lleva, es ADN, puro y duro. Puro ADN, ¿no? ¿Cuántos años hace que se hizo el tatuaje? El tatuaje lleva poquito tiempo. ¿Lleva poquito tiempo? Lleva tiempo detrás de él. En caso de ganar y tener la fortuna de ascender de nuevo al fútbol profesional, ¿dónde lo celebrarán y con quién? Celebrarlo no se puede celebrar porque en las circunstancias que estamos, si uno tiene un poquito de cabeza, ¿dentro de lo que cabe? Echaremos aquí un cubata ya van. Aquí en el foto, ¿verdad? Claro que sí. Guardando la distancia de dos metros, siempre. Última cuestión que le queremos hacer y va a ser la siguiente. ¿Qué factor puede ser decisivo en el de venir del partido? Pues no lo sé, la verdad es que no sé porque no conozco mucho a Logroñés. A ver, yo tengo mucha confianza del Castellón porque han quedado primeros y tienen buen equipito. Pero realmente no sé el equipo que pueda tener. ¿Cuál puede ser clave, por ejemplo, en nuestro equipo? Yo para mí, ¿cuánto? ¿Quién, perdona? ¿Cuánto? Vamos a ganar aquí en la juventud a ver qué opina. Porque siempre la juventud tiene un espíritu un poco más optimista, ¿no? Siempre en el brazo siempre más medio lleno, medio vacío. ¿Resultado para hoy? Va a ganar 100% seguro ¿Cuál es el resultado? 2-1 gana el Castellón Yo 2-1 también diría Y yo digo 3-1 ¿3-1? Sería magnífico ¿Habéis tenido algún hábito diferente en el día de hoy? O sea, sensaciones ¿Más nervios? ¿Dormir poco, Laura? Dormir poco, dormir poco Muchos nervios, muchos nervios Pero va a ganar seguro, ya te lo digo Ya nos merecemos, creo yo El volver al fútbol profesional Nos lo deben Nos lo deben, que lo hemos pasado muy mal Lo hemos pasado demasiado mal Muchos robos han habido Respecto a que el partido se celebre En campo neutral Y en un solo encuentro ¿A quién creéis que beneficia más? ¿Al Logroñés o al Castellón? Yo creo que será intermedio Porque no hay nadie No tienen nada Los dos equipos por igual El que esté más fuerte físicamente Es el que se llevará el partido Es que se haya cuidado más Durante el confinamiento, ¿verdad? Claro, puede ser ¿Qué puede influir en el partido? Como veis, jugadores decisivos ¿Qué táctica puede utilizar el Castellón? ¿Cómo se va a desarrollar el encuentro? ¿Es un partido cerrado? ¿Un partido abierto? Con muchas ocasiones De contraataque Yo creo que será un partido cerrado De mucha contra Y el que tenga la oportunidad Y meta el primer gol Se encerrará Y a ganar Y el que meta el primero Se va a encerrar atrás Y le pondrán las cosas muy difíciles A la segunda O a la segunda Al rival Sí, el fútbol en estos tiempos Pues la verdad Que el que marca primero Tiene muchas posibilidades De ganar el partido Hoy es una final Las finales no se juegan Sino que se ganan Se ganan Y como tal Pues vamos a ver Si lo podemos conseguir Quedan a llevar a las casas Tenemos que subir para arriba A seguir grabando Y pam, pam, arriba Buenas tardes Buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!